¿Quién se hará cargo durante el mes de diciembre del oncológico? Esta fue la declaración del gobernador regional, Ángel Unchupay Gocanchumani, luego de que le consultaran sobre la situación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de Concepción. Es una buena pregunta. Pero escuche cuál fue su respuesta a su propia pregunta. Que no esté en vacío en el mes de diciembre, cuando la empresa contratista se retire de la obra, porque ya habría terminado su trabajo, entonces aquí hay una responsabilidad enorme de trabajar de manera paralelo. Felizmente hace una semana ya se instalaron todos los equipos técnicos y están trabajando en ese objetivo. Para que el oncológico no esté vacío, pondrá en marcha el neoplásica, refiere el gobernador. Sin embargo, para sorpresa nuestra, resulta que según Unchupay Gocanchumani no habría existido un protocolo, que antes y después de la puesta en marcha se debería seguir. Hubo un protocolo y me alegra bastante que recientemente a la llegada de don Igor Ñaccha nos pusieron un protocolo, que también la vamos a cumplir a fines de noviembre. ¿Acaso el gobernador habría intentado sorprender a la población con la puesta en marcha del oncológico de Concepción para iniciar con su funcionamiento, sin que este proyecto se haya culminado íntegramente, como lo recomendó el Ministerio de Salud con el debido protocolo? Algo nervioso al cuestionamiento, también responde que el protocolo se culminará para noviembre, aun cuando la ministra de Salud en su visita en el mes de agosto, refirió que su funcionamiento sería de manera gradual para el primer trimestre del 2019, según la página web de gop.pm. Además, en estas dos entrevistas menciona el tema del presupuesto para el próximo año. Porque ustedes saben muy bien que los presupuestos se planifican un año antes, para ello se han instalado desde hace tres días ya funcionarios del MINSA Lima, del Hospital Oncológico de Lima, también que está comprometido, y los tres técnicos de la región para hacer trabajos eminentemente técnicos. ¿Acaso se estaría tratando de asegurar puestos laborales a todos aquellos que apoyaron la campaña de Junín Sostenible, por lo que estarían preocupados por asegurar el presupuesto para recursos humanos del 2019? Durante el mes de diciembre, ¿qué cosa va a hacer esa obra? ¿Un elefante blanco? Porque simplemente le da la gana a un sector politizado de decir, no sigas con los planteamientos técnicos de puesta en operación. Los hospitales previos se tienen que poner en operación, porque después de la inauguración, al día siguiente tiene que atender un paciente. Por otro lado, el gobernador también refirió sobre la politización que estaría sufriendo la obra por parte de militantes de Perú Libre, que estarían interfiriendo con la puesta en marcha. Tal vez no esté lejos de la realidad, o sea mera coincidencia que el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Concepción, Juan Mesa, haya realizado esta publicación en su página de Facebook, en la cual aparece el gobernador electo Vladimir Serrón y Gregorio Santos. Asimismo, sobre su información partidaria, En Infogop registra su afiliación a Perú posible hasta el 2017, pero ha postulado a la Alcaldía Provincial de Concepción con el movimiento etnocacerista en el 2014 sin éxito. Mientras que la ex consejera Silvia Castillo Miranda, quien participe en contra de una presunta inauguración del Neoplástica, perteneció a Perú Libertario hasta el 2016, pero fue elegida como consejera en el 2010 por Perú Libre, y tentó la Alcaldía de esta provincia con el mismo movimiento político sin éxito. Esperemos que estas presuntas intromisiones para culminar el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas del Centro íntegramente no sea la desidia política de ambas agrupaciones, que intentarían hacerse de los réditos de la inauguración o puestos laborales para pagar favores a la militancia que apoyó la campaña. Ya que esta obra que estaba presupuestada inicialmente en 206.425.448 soles, ahora costará alrededor de 265.953.625 del bolsillo del pueblo, esperando que no haya más adicionales como lo fue necesitando la obra a lo largo de esta gestión, según Info Obras. ¡Gracias!